La primera que voy a hacer va a ser presentarme y presentar a los ponentes que nos acompañan hoy. Yo soy Pedro Muñoz, soy el Head of Sales en España de la empresa Outbrain. Para los que no conozcáis Outbrain, somos los que hemos dejado esos caramelitos ahí en las mesas. Hace cuatro años que llegamos a España, lanzándole el mensaje de que el contenido ha llegado. Que el martelín de contenidos se podía hacer de muchas formas, pero la principal forma, el principal camino que nosotros creímos que era el más conveniente era implicar a todos los grandes medios de comunicación en esa difusión del contenido. A día de hoy, estoy muy orgulloso de que todo el equipo de Outbrain España, que hay por aquí también buena gente, podemos decir que estamos trabajando con todos los grandes grupos editoriales que hay en este país. La editorial, con Pisa, Godot, con Centro, etc. Y lo que intentamos colaborar con ellos es que fueran su prestigio editorial para recomendar contenido de marcas. Que es lo que nosotros estamos intentando hacer. Hoy estamos en un foro en el que vamos a hablar de performance. Es cómo el marketing de contenidos también ha ayudado a generar más ventas, generar más leads, generar esos KPIs que tenéis muchos de los que estáis aquí, que probablemente tengáis un e-commerce o estáis intentando generar registros para vuestro producto, etc. Para eso me acompañan hoy, primero, Eduardo Lara. Eduardo Lara es el director de delivery de ADPPE. Edu, que lo conozco ya hace mucho tiempo. Lleva más de 15 años haciendo esto, precisamente. Y ayudando a clientes de todos los sectores que os podáis imaginar a generar leads, a aumentar sus ventas, a mejorar sus procesos de compra, etc. Luego tengo por miedo a Emilio Papela, que es un cliente nuestro, que es un caso de éxito para nosotros. Luego nos contará un poco Emilio cuál es lo bonito que es su proyecto. Y cómo él, utilizando el contenido, ha saltado todas esas barreras del marketing de afiliación y ese tipo de cosas para generar ventas, no para rebranding, no para generar ventas. ¿De acuerdo? Nada, sin más, yo voy a hablar un poco ahora de lo que es para outbrain el contenido y por qué creemos nosotros que esta tendencia del content marketing, del content, la tipa, que podéis llamar como queráis, que alguno lo llama de una manera, ha ido tan rápido y sobre todo ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse porque aquí había un problema, ¿vale? Bueno, si tienes un problema solamente, qué suerte, ¿no? Este problema era bastante grande, ¿vale? Y es que... Display, otras formas que no son nativas, cada vez están sufriendo a la hora de hacerse visibles. Los CTRs, o cualquier mapa de calor que vosotros os podáis echar a la cara en los últimos años, vemos la gente lo que entra a este periódico para leer el contenido. Igual que nosotros encendemos la televisión para ver el programa de televisión y no para ver los anuncios, igual que cogemos el periódico para leer las noticias que nos interesan o encendemos la radio para escuchar el programa que queremos, que nos interesa, no para escuchar los anuncios. Pasa exactamente lo mismo en Internet. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el Internet, por suerte o por desgracia, lo podemos medir todo en tiempo real. Si pudiéramos medir cuánta gente se levanta cuando te dice antena Terex o la sexta vuelvo en seis minutos, o cuánta gente ha interactuado con ese anuncio de forma real, con datos realmente exactos, nos encontraríamos con algo muy parecido a esto. El problema es que en Internet realmente lo podemos ver y podemos. Tenemos la gran suerte de detectar ese problema. Este es un problema que yo desde hoy, desde ayer, ¿vale? Desde el año 1976, no, 1996, el CTR cayó en 2010 hasta unos puntos, ¿vale? Ahí tienes un 40 veces menos posibilidades de que te hagan clic en el panel, ¿vale? O que realmente tu comunicación sea vista. Como veis se termina en 2007, porque se acaba la línea, ¿vale? Estamos en un CTR ahora mismo de 0,05, 0,04. Y si piensas bien en eso, es que cuántas veces tengo que lanzar. Mi más impresiones tengo que lanzar para tener un clic, un simple clic. ¿Qué es lo que intentamos hacer después de esto? Pues empezamos a hacer formatos más grandes, a hacer ofertas más agresivas, cada vez nos tapa más, cuando entramos a un periódico no podemos leer el contenido porque nos está tapando este anuncio y el otro, el otro y el otro. Esa fue, digamos, la solución que todos los que estábamos en el sector quisimos darle. Hay que hacer esto todavía más grande, todavía más atractivo, yo lo llamo todavía más intrusivo, ¿no? Bien, esto es lo que ha pasado. 35% de los internatos europeos ya tienen descargado una pelota. Hemos pasado de tener muy poco CTR, o sea, que la gente no nos haga caso, a que la gente diga, ya no solamente que no lo voy a hacer clic, es que no quiero ni verlo, ¿no? Tenemos que, esto es el problema real de hoy, ¿vale? Y el marketing de contenidos ayuda a ser menos intrusivo, ayuda a lo que nosotros estamos proponiendo, que es un nuevo enfoque, ¿vale? No podemos seguir dándonos vuelves cuando es el mismo mundo. Hemos probado un montón de cosas, y si lo pensamos bien, porque esto es profesional del marketing, cuando se pone a planificar una campaña, o sea, imaginaros que sois una marca de moda, y que quiero vender mis productos. Pues lo que nos dice nuestro sentido común, y lo que nos dice el marketing tradicional, es que lo primero que voy a hacer es elegir soportes, donde los usuarios que estén leyendo esos soportes sean mi público comercial, ¿no? Y si soy una marca de moda, pues me voy a bogo, me voy a cualquier site. ¿Hasta ese momento hemos hecho algo mal? Desde luego que no. Ahora, cuando vienen los resultados, y de cuentas esos CTRs, y de cuentas cuántos clics he generado realmente a mi e-commerce después de haber colocado esto, habiendo hecho un buen trabajo, cuando nos encontramos con los resultados, la mayoría de las veces no son los esperados. Por eso yo digo que hay que tener un enfoque, y tenemos que buscar una nueva dirección. Una nueva dirección, un nuevo modelo de publicidad, en el que nos trae un sistema sin usuario, ¿vale? Lo que decía antes, ¿qué hace el usuario cuando hay que ir a ver? Buscar y consumir contenido. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que apoyar con los farmacias. Ese es el consejo que nos hace, lo que en la filosofía le tiene que empezar a su primera situación. Y el sector nos está dando un poco la razón. Este es un ejemplo muy, muy sencillo. Purina, ¿vale? Hace una noche que es Push. Se supone que si tú tienes un perro, esto te tiene que interesar. Y si además me voy a una web, como decíamos antes, donde los usuarios, una web que hable sobre mascotas, sobre lo que sea, tiene que tener un buen resultado, porque yo lo que quiero es vender esto. Bien, nosotros lo que le decimos a Purina, es que no diga que es el más alto, el más guapo, el que tiene los más bonitos de toda la ciudad, porque aunque sea verdad, probablemente hay otros 20 diciendo que son los más altos, los más guapos y los más... porque no tiene los hijos más bonitos de la ciudad. Lo que quiero es que si quiere generar ese engagement realmente en los clientes y llevarlo más lejos de una pura venta, hay que aportarle valor. Si me voy a hacer esto, hacemos una dieta equilibrada y sana para su perro, Purina. O sea, Purina está haciendo contenido. Se está convirtiendo él en un pago en chef. Los datos dicen que aquí se va a hacer clic 20 veces. Hay que tener 20 veces más posibilidades de hacer clic que en este. No es física cuántica. Tampoco, quiero decir, si tú tienes un perro, puede ser que hagas clic aquí. Ese es el poder de la segmentación que tiene también el contenido. Pero si no tienes un perro, no te importa cuál es la dieta equilibrada. No eres un público objetivo de Purina. No vas a hacer clic ahí. Bien. Eso es lo que quiero. No quiero campañas masivas de difusión. No. Quiero llegar realmente a donde está mi público objetivo. Y para eso, eso tiene un punto tan sencillo como ¿cuál es el tipo de contenido que consumo mi público objetivo? Para este claro, está clarísimo, que el material de un perro que tiene que comprarme la comida para perro va a estar interesado en eso, va a estar interesado en cómo transportar a tu perro, si vas a hacer un viaje de más de 400 kilómetros, que hacer si tu perro tienes tres, etc. 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 Muchos sites han surgido en los últimos años especializados verticales, especializados en mascotas, especializados en viajes, etc. etc. Y todas las marcas iban ahí a pasar por casa porque ahí es donde estaban sus usuarios, con este tipo de mensaje. La tendencia ahora mismo, lo veis en Alimenta Sonrisas, de la NONE, lo veis en Proxima Tide, Doctora & Gamble, lo veis en el gran proyecto que tiene el UVA, de Info, se quieren convertir ellos en publishers, especialistas, en generar contenido de lo que ellos entienden, que es de tu mascota, que es de economía, que es de limpieza, que es de moda, lo que sea. Con todas estas nuevas producciones, tienen un efecto totalmente... un efecto brutal en las campañas de performance. ¿Por qué? Porque si... ¿Qué es lo que necesitamos para generar un lead o para generar una venta? Antes que nada. Necesitamos un click. Necesitamos que vaya nuestro e-commerce de alguna manera. Si estamos viendo que tengo que lanzar 100 millones de impresiones para que me lleguen 10.000 personas a mi web, tenemos que ver una forma de que no estemos matando mostras a camionazos, sino realmente segmentar. Si tú vendes zapatos, por ejemplo, podrás generar contenido relacionado con moda de zapatos. Que alguien llegue ahí no solamente porque digas tengo un 50% de descuento o tengo la posibilidad de entregar en un transporte ahora que hay un servicio de logística aquí, de entregar en 12 horas, de entregar en 6 horas. Bien, está muy bien, pero hay que intentar diferenciarse de alguna manera. Porque al final, el 90% de los e-commerce o de las agencias de los e-commerce, los dos centros son prácticamente iguales. Todas te dicen lo mismo. Todos los sectores... Es difícil saber si estás contratando un seguro con una compañía u otra porque todos tienen el 3x1, el que regaló 50 de euros... Todo ese tipo de cosas. No, yo quiero llegar a mi audiencia no solo para que me compren solo, sino para que vea que aquí va a poder volver de forma regular porque hay contenido que le puede interesar. Por eso, y ya metiéndonos más puramente en el performance, es algo que también ha cambiado bastante cómo lo hacíamos y cómo se está haciendo ahora mismo. En un principio, los banners, digamos, no eran demasiado elaborados. Y como empezó esa bajada del GPR, la solución que comentábamos antes era vamos a hacer un display mucho más elaborado. Más bonito, más directo, más grande, más push, por decirlo de alguna manera. Pero cuando llegábamos a lo que nos promete este banner y donde llegamos después, creo que podéis ver un poco la diferencia. Era vamos a tener muchísimo, a poner mucho énfasis en que la persona llegue a mi formulario, ahora eso sí, y de esto sabe mucho él cuando llegue al formulario, que no tenga nada más que la posibilidad de dejar su correo, que no se pueda ir, o que me pida una propuesta o que se vaya. Y eso ha sido una tendencia que además ha funcionado muy bien, pero que ahora mismo, como podemos ver, en las siguientes slides, está cambiando totalmente. Ahora, Facebook, Google, Outbreak, hacemos formatos pequeños, formatos no inclusivos, formatos en lo que nosotros te estamos diciendo de este es el mejor coche del mundo, o somos el mejor coche, o somos el más barato, o somos el que mejores ruedas tiene, o somos el que menos combustible consumimos. No, lo que te estamos diciendo es rendimiento, equipamiento, todo lo que me interesa saber sobre el nuevo Google. Aquí tienes toda la información sobre esto. es una tendencia que Facebook y Google están haciendo desde el principio, ¿vale? Y nosotros, desde Outbreak, es exactamente lo mismo, salvo que nosotros utilizamos grandes pármases para llegar a la gente. cuando tú estás consumiendo contenido en un país, en el mundo, en Bill, The Mon, Washington Post, en la área, ahí encontráis siempre Outbreak, recomendando contenido desde esa página web. Y lo principal, este formulario, esta página de refuerzo, tiene muy poco que ver con la que acabamos de ver anteriormente. No puede ser que gastemos muchísima fuerza, muchísimo esfuerzo en conseguir que un cliente vaya a nuestra web, a landing, y luego para las ciertas serias. Ya está, registra que toda la información estaba en el banner. Ya has visto en el banner que somos muy altos, somos muy guapos, no. Tenefibios, fotos del equipamiento, hacia estos hacia los que estamos tendiendo. Por eso, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Outbreak, queremos que esta evolución tiene que llegar también hacia los e-commerce. No puedes llegar solamente ya a todos, todos estos son mis productos, estas son mis categorías, etcétera, etcétera. Luego, vamos a ver un ejemplo de cómo e-commerce están empezando a moverse sus landing de diferentes categorías directamente a esa landing. Es decir, si viendo lámparas, mesas y altavoces, voy a hacer una creatividad diferente, voy a hacer un mensaje diferente para cada uno de sus productos. Para que no sea realmente ven aquí y cómprame lo que sea. No, no. Quiero centrarme realmente en lo que tú estás interesando. Hay diferentes formas de empezar con esto en marketing de contenidos. La forma más normal, digamos, la que más tiempo lleva es convertir tu e-commerce, convertir tu página web de una web donde se vende, básicamente, a una web donde se da información. Necesitas su tiempo, necesitas generar los contenidos, necesitas, bueno, darle un cambio de enfoque a lo que es que pasa en la web. Pero hay otra forma que es mucho más rápida que además es la que utiliza nuestro compañero, nuestro compañero Emilio. Emilio ha conseguido que medios de comunicación especializados y no especializados se interesen por su proyecto y lo han publicado. ¿Vale? Lo pueden publicar como en este caso lo hemos hecho con el cráneo y el ejemplo de la AXA. Tú consigues que un tercero hable bien de ti. Dos cosas importantes aquí. ¿Qué es mejor? ¿Llevar 10.000 visitas a la web de Sony donde Sony está diciendo que su tablet y perdonad, que es la hostia? ¿O enviar 10.000 visitas a un Shataka por decir un hombre especialista en ese sector que haga una review y diga de verdad este de producto es la hostia? Ganas credibilidad. Pero es que además lo que puedes ganar es si tú colocas cualquier tipo de llamada a la acción cualquier tipo de llamada a la acción y dentro del artículo para que te lleve a tu contenido ¿vale? a tu oferta a tu e-commerce lo que estamos haciendo es realmente mejorar la posibilidad de que esa persona termine comprando porque ya viene referenciado. Esto también hace unos años era una locura en el sitio. ¿Cómo voy a acceder? Yo lo que quiero es que haga click y vaya directamente a comprarme. Lo que tú me estás diciendo que yo estoy diciendo ahora mismo hace 6 o 7 años nos hubieran llamado locos. No, quiero que antes pase por otro sitio donde va a recomendar muy bien mi producto además yo voy a pagar porque me vean en otro sitio y de ahí ya va a llegar a mi página web mucho más cualificada. No va a llegar solamente por la oferta no, no. Quiero cualificar mucho más por... Ese es el sistema en media lo llamamos. No pienses que tienes que tener todo tu contenido. Tener presencia en los medios que seas capaz de por tu proyecto por tu buena política de PR que medios especialistas hablen bien de ti. Eso se puede llevar mucho más mucho más lejos que el simple hecho de que un tercero está hablando bien de mí. De ahí tenemos que llevarnos a nuestro favor. Ahí sí estamos con el ciudadano a nuestro cliente. Así vendrán más leads. Así vendrán más leads. Que esto está funcionando se ven los precios. Cuando nosotros buscamos contenido cuando utilizamos Google utilizamos Facebook o utilizamos nuestros medios de comunicación que leemos de forma habitualmente. Google para las pujas de su contenido cada año sube un 10% los precios de esas pujas. Y venimos de unos precios ya muy 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 altos. Sin embargo, Facebook que empezó con precios con muy bajos la gente está moviendo su contenido a través de esta red social 218% de los precios. Esto no es desanimaros. Esto es que cada vez más gente está intentando mover su contenido y cada vez más gente está generando que este tipo de empresas pongan para las pujas que se están poniendo son cada vez más altas. Tendencia. ¿Vale? Y cuanto antes mejor. Porque los datos nos dicen también que las tendencias más importantes además no es muy complicado darse cuenta de que content marketing y big data es como lo más trendy. Solamente hay que darse una vuelta por las ferias por las ponencias de hoy y en todas aparecen content marketing real time bidding big time bidding big data marketing de contenidos nativas todas las esa es la facia donde estamos poniendo y en performance no se puede quedar atrás de esta tendencia así. Vemos el display la experiencia SEO tardamos mucho en tener un buen SEO todos lo sabemos no es empezar a hacer SEO hoy y mañana ya está funcionando. Así que hay diferentes formas de tenemos diferentes formas de atacar el contenido ¿vale? de poder mover nuestro contenido tenemos buscadores tenemos redes sociales tenemos display y nosotros que nos posicionamos como discovery buscadores desde luego cuando quiero consumir algún tipo de contenido lo primero que hago es ir a Google y buscar esa información para consumir ese contenido ¿a qué hora es este partido? o ¿qué puedo hacer para terminar para que mi gato no arañe más el sofá? voy a buscar ahí ese tipo de información una necesidad en concreto por los momentos que tenemos de consumir contenido un problema por decirlo de alguna manera que puedo tener una debilidad que puedo tener los buscadores en este caso es que normalmente cuando tú has consumido ese contenido yo estoy totalmente seguro de que en esa web a donde te ha llevado Google para que tú consumas ese contenido tendrías un montón de artículos más que serían interesantes para ti pero como ya has cubierto esa necesidad solemos cerrar y no hacemos más páginas vistas dentro de esa web ¿vale? redes sociales el comportamiento aquí es bastante curioso que sí que yo creo que sí que hacemos todos todos bajando por su timeline buscando y te viene una marca que te está dando consejos de cómo se van a llevar las faldas este otoño que te lo da una marca y tú haces click ahí y seguro que en esa web que probablemente sea un e-commerce lo que quieres en efecto que tú llegues allí para ver las faldas y las compres pero está intentando generar ese engagement no a través de decir tienes el 50% sino a través de contenido que te puede interesar hay muchos más artículos que hablarán de cómo llevar el sombrero cómo llevar los pantalones este otoño pero cerramos y seguimos bajando por el timeline a buscar más noticias el display bueno el display está ahí pero pocas veces veo un banner que te diga cuatro consejos de cómo llevar la falda este otoño normalmente el banner es ven y compra mi falda que es la más chula la más económica y con la que también se puede reutilizar y nosotros que nos posicionamos como discovery ¿por qué? como os decía antes cuando tú estás en un momento con sumo contenido estás leyendo el país el marca el bill cualquier periódico que tú estés leyendo cuando termina ese artículo tú lo has leído hasta el final ahí es donde nosotros descubrimos el contenido de las marcas teniendo en cuenta diferentes algoritmos colocamos las recomendaciones para que de ahí tú puedas llegar directamente al periódico que está hablando de los mismos ¿vale? o a la campaña que a la landing page que ha preparado Eduardo donde hay contenido sobre comparadores de seguros telefonía lo que sea ¿vale? descubrimos contenido que pueda interesar no tú estás consumiendo un poco más por poco más por mi parte voy a enseñaros un par de casos de éxito muy muy rápidos que tienen que ver con empresas que han empezado a utilizar performance que lo habéis contenido para performance están teniendo muchísimo éxito datos muy importantes al final Nissan con el nuevo Qashqai tengo dos ejemplos una marca mucho más grande y luego con el punto de microvis Nissan quería introducir el nuevo Qashqai y lo que quieren todas las marcas de coches quieren llevar gente al concesionario para que prueben el coche nosotros a eso lo llamamos un lead ellos lo llaman un test drive ¿vale? pero el objetivo es quiero conseguir cuanto más gente venga a probar mi coche a ese punto de venta ¿vale? ese es el performance en este caso bueno decidieron hacer una campaña de EnMedia ¿vale? pero no voy a llevar la gente a mi web voy a pasar antes por una web ¿vale? se llama autónoma en la cual se va a ver un review de cómo es mi producto va a ver un tercero hablando bien de mí ¿vale? 54.000 visitas ¿vale? el coste de adquisición fue 20 veces menor con campañas con mensaje publicitario el GPR fue mucho más alto pero con la tasa de rebote un 44% menor quiero decir seguro que podrían haber llegado en vez de 54.000 haber llegado 100.000 pero estarían mucho menos cualificables muchísimo menos cualificables el resultado de ver un poco el cambio de la campaña pues puso en marcha el tema de display y tiene un FPA de X la campaña tradicional 20 pruebas el nuevo Nissan que es el mejor bla 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 y lo se ha hecho un FPA de X dinero de coste por cada litro cada persona que pidió realmente ir al contesionario a probar el coche nosotros amplificó comentarios positivos que tenían reviews de otras webs que no estaban dentro de su web los usuarios visitaban los comentarios que se pudieran ir haciendo etiquetábamos quien ha leído en autónomo esta review de Nissan entregábamos las cookies a Nissan para decir que esta persona acaba de leer un comentario positivo tuyo en Autogain o cualquiera de los sites que le estás modificando y ahí puedes hacer una campaña de retargeting realmente centrada en ese coche en concreto en el Nissan Cascale no le digas Nissan es el mejor de ella retargeting de contenido no solamente un tercero es cargarlo bien de ti sino que ahora puedes tener esa data esa información es bueno alguien que acaba de leer un comentario positivo sobre mí pues voy a impactarlo llegan al sitio web después de hacer el retargeting el GPA se dividió por 20 es una auténtica es una auténtica barbaridad quiero decir si Arisali estaba apostando con el modelo anterior 20 euros cada persona que iba al confesionario con esta actividad estaba apostando un euro y además estamos diciendo que estaba más cualificado cuál es el problema aquí porque no hacen todo esto tiene un límite no podemos llevar a los más cualificados todos no pueden ser los más cualificados pero eso va a tener una conversión ambiental mucho mayor que si lo haces directamente con una campaña bulk una campaña voy a encantar empacar a todo el mundo sin que me interrope tenía 18 no tenga carnet no tenga hasta carnet aquí están los casos por último Dioloka es un caso francés esto es un e-commerce con temas de salud que también montando arrancando y fue a Google eche que aceptemos el click intentó hacer display no tengo click voy a probar hacer contenidos y traer a la gente a través de los contenidos mil ventas directas al mes 30% de ventas indirectas generadas y multiplicar por 3 las ventas que tenía en su web de una forma muy sencilla subes el contenido pones el ctc que tú crees que tienes que llegar a pagar aparece el contenido y tienes tráfico y al final empiezas a obtener mensajes ¿vale? bajo nuestro punto de vista y por qué estamos aquí hoy el performance no puede estar por el e-commerce o intentar generar ventas desde tu página web no puede quedarse al margen de la tendencia de la gente va a las webs ya con subir contenido no va a las webs simplemente a comparar 3 porque todos sabemos que el cliente online es mucho más infiel que el cliente offline y es